Muy buenas héroes y heroínas, yo soy Jinsei y estamos en un nuevo vídeo de Overwatch 2, un nuevo vídeo del libro Heroes Ascendant, el último libro que no es otra cosa que una recopilación de relatos cortos. Este es el segundo vídeo que hago de estos relatos, no cuento el de los yankers porque ese está en la página oficial. Como ya comenté en el anterior vídeo, pienso que posiblemente terminen publicándolos todos de forma gratuita. Pero hasta que hagan tal cosa, todos los demás relatos siguen siendo exclusivos de este libro. Os dejaré en el comentario fijado la publicación oficial por si queréis compraros el libro, pero tened en cuenta que no está en español, solo en inglés. Para estos vídeos iré resumiendo y analizando cada uno de los relatos por separado para poder explayarme los detalles sin preocuparme porque me quede un vídeo muy largo. También os recomiendo ver antes el vídeo de The Classify si aún no lo habéis visto y por supuesto el del relato anterior que fue el de Symmetra y Lifeweaver. Este relato se llama Unidad y tiene como protagonistas a Orisa y a Effie, trasladándonos una vez más a Numbani. Poneos cómodos que empezamos. Había pasado ya casi un año desde que Effie y Orisa habían ido a Toronto a visitar a Soryun, pues la antigua gente de Overwatch había querido ver con su propio ojo al nuevo héroe creado por la siguiente generación y a quienes habían salvado a Numbani. Por petición de la propia Orisa, Effie había mejorado su sistema de combate para hacerla más ágil y fuerte y poder cumplir con la misión que tan vehementemente repetía, proteger su ciudad. Effie se había estado dedicando a mejorar la programación de los Junis, los pequeños robots asistentes que había empezado a desarrollar incluso antes de crear a Orisa. Estos pequeños drones se habían vuelto muy populares en Numbani y podían ayudar en las tareas del día a día, pero Effie sabía que podían hacer más, así que les había dado algunos de los antiguos protocolos de combate de Orisa. No es que pudiesen hacer mucho, pero el prototipo con el que estaba trabajando en su taller podía crear un pequeño escudo de energía que podría proteger a una persona fácilmente. Orisa entró en ese momento en su taller, sorprendiéndola. Effie pudo percibir que estaba herida, creyendo que lo que buscaba era sustituirla. Nada más lejos de la realidad. Effie tan solo quería que los Junis fueran capaces de defender Numbani, y así ella y Orisa tendrían la libertad de no solo proteger el resto de Nigeria, sino también el mundo. Orisa, sin embargo, no estaba de acuerdo, y aún dolida abandonó el taller antes de que Effie pudiese detenerla. Orisa, a pesar de su cabezonería, era ante todo su mejor amiga y no le gustaba cuando discutían. Dejando lo que estaba haciendo, la joven genio se dispuso a ir a hacer unas compras que su madre le había encargado. Perdida en sus pensamientos, apenas notó que una gran sombra cubría el cielo, y aunque al principio pensó que se trataba de nubes de lluvia, al alzar la cabeza vio con horror que se trataba de una nave de Null Sector. Esta empezó a disparar sus cañones al tiempo que los drones comenzaban a caer en la ciudad y el pánico cundía en las calles. Effie no podía entenderlo. No se suponía que Null Sector buscaban la igualdad entre ómnicos y humanos. ¿Por qué atacaban allí en Numbani, donde los ómnicos vivían en equidad y paz? No tenía tiempo de buscar ahora una respuesta. Intentó sacar su tableta para llamar a Orisa, pero no pudo antes de que la primera explosión estallase cerca de ella. El señor Faruk, dueño de Kofi Aromo, la quitó de en medio antes de que algún robot reparase en su presencia. Juntos buscaron refugio en su local para que pudiesen contactar con Orisa, y allí dentro ya se habían refugiado alguno humano y ómnico. Sin embargo, había algo que bloqueaba la señal de su tableta y le impedía acceder a cualquier red. Fuera, en todas las pantallas había empezado a reproducirse el mensaje de Null Sector mientras los drones atrapaban a los ómnicos y les ponían aquellos dispositivos en la cabeza. Effie se dio cuenta con horror que Null Sector había aislado Numbani para que no pudiesen pedir ayuda. Una estrategia inteligente que podría hacer que la ciudad cayese antes de que el resto del mundo lo notara. La cafetería no fue un refugio seguro durante mucho más tiempo. Los robots volaron una de las paredes para poder entrar y llevarse a los ómnicos. Usando su tableta, Effie consiguió mejorar un Juni que una señora tenía consigo y que su escudo le diese el tiempo suficiente para escapar. Dado que no podía contactar con Orisa, tendría que buscarla ella misma por las calles. Allí Effie vio con horror cómo las fuerzas de defensa cívica eran sobrepasadas por los robots. Incluso pudo ver un titán al fondo destruyendo rascacielos. Effie intentó ayudar a un humano y un ómnico que intentaban protegerse, pero con ello atrajo la atención de un dron sobre ella. Orisa acudió al rescate, justo a tiempo para salvar a su amiga. Aunque esos drones no eran rivales para Orisa, eran demasiado. No podrían con todo antes de que la ciudad colapsara. Si lograban alcanzar su taller, podría enviar la descarga de la mejora a todos los Junis de la ciudad y así podrían tornar las cartas a su favor. Sin embargo, las calles estaban cortadas, no llegarían a tiempo. Por un momento Effie sucumbió a la desesperación pensando que estaban perdidos, pero Orisa la animó. Era la persona más inteligente que conocía, sabría qué hacer. Y en efecto, así fue. Aunque no pudiera llegar a su taller, podía convertir la mejora de los Junis en un virus que se pasaría entre los más cercanos, empezando por los que más cerca estaban. Effie empezó a gritar a todos los ciudadanos cercanos que le diesen la orden a sus Junis y así estos activaron su nuevo protocolo de combate. Con los escudos defendían a ómnicos y humanos y las fuerzas cívicas de seguridad podían aprovechar para acabar con los drones. Dada la cantidad de Junis que ya había en la ciudad, pronto tomaron la ventaja. Effie pensó que se trataba de una victoria temporal, pero los refuerzos de Null Sector nunca llegaron. Más tarde, Effie comprendió el motivo. El ataque a Numbani no había sido un suceso aislado. Habían atacado muchas otras ciudades del mundo y habían estado ocupados luchando contra Overwatch, que había regresado. Emocionada, Effie se reunió con Orisa en la azotea de su hogar. Intentó convencerla de que era su oportunidad de prestar su ayuda a Overwatch, pero Orisa se negó. Su misión era proteger Numbani. Sabiendo cómo de cabezota era, Effie la hizo razonar. Habían conseguido defender su ciudad, pero el resto del mundo estaba en peligro y necesitaban ayuda. En la holopantalla de Numbani podían verse los horrores del ataque de Null Sector a otras partes del mundo, y ellas podrían marcar la diferencia. Orisa finalmente aceptó. Dejarían la protección de Numbani a los Junis y ellas protegerían el resto del mundo. Este relato tiene lugar un año después de la novela de Hero of Numbani, de la cual también tenéis vídeo en el canal, y al igual que el relato de Lifeweaver y Symmetra, un día después del ataque de Null Sector a París. Este es más breve que el anterior y si os soy sincera, diría que incluso innecesario. Teniendo en cuenta que ya hay una novela entera de Effie y Orisa, creo que podrían haber aprovechado para hacer el relato de otro héroe y haber puesto en cualquier otra parte, por ejemplo en los mensajes de las misiones de historia, uno de Effie diciéndole a Winston que habían conseguido defender Numbani del ataque y que iban a ayudarles contra Null Sector. Porque ya os digo, no tiene prácticamente nada que analizar. Es sencillamente lo que he contado en el resumen. Aún así señalaré un par de cosas. Hay muchas referencias a la novela de Hero of Numbani, como por ejemplo los Junis, que son los robots asistentes que estaba diseñando justo al inicio de la misma, o personajes también, como el señor Farouk o sus amigos y familia. Un detalle que ya sabíamos, pero creo que es bueno, es que el rework de Orisa está contemplado en el lore, como que la propia Effie le hizo mejoras, al igual que Bastión, por ejemplo. Y lo más interesante, que me ha parecido, es que Effie menciona que hizo a Orisa resistente al hackeo. Y eso me lleva a preguntarme si sería capaz entonces de resistir un hackeo de Sombra. Tanto en el cómic La búsqueda como en Hero of Numbani, Sombra era capaz de hackear Ómnico y hacerlo actuar de forma errática, o incluso que colapsasen. De hecho, Effie en la novela interceptó la red que Sombra usaba y pudo bloquearla. Por eso mismo, porque Effie tuvo la capacidad de parar un hackeo de Sombra, me pregunto si haría resistente a Orisa por ese motivo. Y ser capaz de resistir a la mejor hacker del mundo no es poca cosa. Pero aparte de esto, poco más que añadir. Lo que más me ha sorprendido es que Orisa tuviera un poco la personalidad de una adolescente con respecto a los Yunis, y que no quisiera unirse a Overwatch hasta que Effie logró convencerla, obsesionada con defender Numbani. Si al final hay más misiones de historia, una esperanza bastante vaga la verdad, es posible que veamos cómo Effie y Orisa se unen finalmente a la nueva Overwatch. Pero como ya he comentado, ha sido un relato un poco insulso en comparación al primero, y bastante aburrido por desgracia. El siguiente será el de Ash y Bob, y ese sí que promete. Dejadme qué pensáis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo y esta noche en directo. Gracias a los miembros del canal, Antonio Sandoval, Javiú, Josué, Ale Ramírez, Cristian Lorenzo, YankeeMD, Fabricio, Sanjin, Scan, Drakins y Koru. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, y yo me despido ya. Dale like si te ha gustado, suscríbete si quieres ver más, compártelo que no se te olvide, y hasta otra. ¡Suscríbete!